nuevos premios de la free fire world series chicos tenemos los premios gratis que reclamaremos en lo que es el evento de la free fire world series y es que en este nuevo evento igual vamos a tener una meta de espectadores simultáneos esta vez vendrán nuevos premios actualizados y vamos a ver con qué nos sorprende free fire pero en este caso una de las recompensas que van a estar llegando será una nueva skin legendaria muy facherita vamos a tener nuevos accesorios como lo que es una mochila cajas de luz paredes glue una arma legendaria granadas y más esto es un poco de lo más que va a estar llegando próximamente a free fire latar pero como muchos ya saben al igual que el otro año en este evento de igual manera vamos a tener espectadores simultáneos pero esta vez vamos a tener recompensas nuevas esperemos que free fire las actualice y nos sorprenda con nuevas recompensas por expectar la gran final de la free fire world series 2022 la fecha oficial para este evento es el 14 de mayo donde se estará iniciando y la final será el 21 de mayo del presente año así que chicos si están deprimidos aún por la free fire lead no se preocupen la free fire world series de igual manera vendrá con espectadores simultáneos y nuevas recompensas gratis suscríbanse al canal y activen la campanita